Esta tela es minky, lo que llamamos minky, una tela de Corea. Es una tela muy durable, muy hermosa. Es estampada en un color azul marino con blanco, estilo chevron, y lo combinamos con una tela Rosebud Swirl, que imita rosas pequeñas. Pero por supuesto tenemos también la misma tela, lo que llamamos minky dot, que viene con como burbujitas, que es hermosa. Y esta la hacemos, aunque casi no se ve, pero lo bordamos en un color rosado por una niña. Podría hacerlo también en un rosado más fuerte, o si es para niño, podemos hacerlo en rojo. También, según su gusto, podemos ponerle holán, que combina. Ahí en el sitio de internet nos puede contactar para hacer cualquier cambio. Hola amigas, gracias por visitarnos. No se olviden de suscribir a nuestro canal de YouTube, así podrá ver todas las nuevas telas cada que salgan las cobijas nuevas. También puede hacer clic aquí a la derecha en cualquier de los sitios de internet para poder comprar su cobija. Y abajo están los sitios, los iconos sociales donde puede unirse y una vez por semana hacemos regalo de producto. Así que podrá ganarse una cobija para su bebé preciosa. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!